¡Ay! ¡Qué miedo que tengo! ¡Corte, corte, corte! ¿Qué estás haciendo, nena? ¿Qué? ¿Te estás mirando a la pantalla? ¿Te estás peinando? ¿Vos tenés miedo? Sí, tengo miedo, pero puedo ser sexy igual. No, no podés ser sexy igual. Acaban de matar a toda tu familia. Escuchaste un ruido horrible. ¿Cómo de matar a mi familia? ¡Es la historia, pelotuda!